Bueno, la hora es ahora Uy, 3.29 3.29 de la tarde, pero no hay internet Sin conexión Ya se mantiene ahí El señor me dice que les va a recordar los videos de anoche o de este amanecer Y si se puede otros Para que decidan qué va a hacer de sus vidas Porque esto que pasó en la mañana de hoy Al levantarme a la ducha Es comúnmente que suceda Como yo les dije, yo no sé las reglas El señor las sabe Si el señor me da los conocimientos Ustedes van a saber más De lo que el señor va a hacer Con los que se oponen Porque para mí es bien claro Esto que está sucediendo Pero solamente se ve una parte Como dice Isaías 28 Que pasará de día y de noche Y será para ellos difícil Aceptar lo oído Y eso es lo que se dice Y eso es lo que para mí es una verdad Está sucediendo ahora Y bueno, pues si esto sucede en la mañana Que sucede para mí todos los días Y si yo no sé por qué se retiran Por qué se van Y si por comer algo Cualquier cosa O comprar algo como esto Que ahora me prohíben Comprar el laptop Porque por esto mismo Si lo compro El señor hace eso Termina la obra No Caramba Como está todo negro No se veía Y si lo compra Pues define vidas No Pero si no se compra O sea Si se compra Es por prolongar el juicio Un poco más Es que el señor ahora Me está dando imágenes De Lo que es Lo que es este Jeremías Lo que dice Jeremías ¿En qué tiempo estamos? A punto de madurar A punto de madurar Y es el tiempo Del verano El verano empieza El 22 de junio Todavía estamos A día 14 Y Hay un tiempo Hay un espacio De tiempo Para que llegue Y Se cumpla Como está escrito Bueno Yo no sé Si acepten esto O no Pero Como no hay internet Hoy día y mañana Ustedes vieron Hubo internet Duró un poco tiempo Y después Se cerró Pero bueno Esto es ahora 3.30 de la tarde Yo lo sigo comunicando Hace un momento Hace un momento Al momento De empezar a grabar Empezó a funcionar El aire acondicionado Y yo estoy con el gorro Y yo estoy con el gorro En la cabeza Porque se llevaron Todo Hasta los dos gorros Que tenía yo Lo botaron Todo Y bueno Pues Eso es lo que pasa Por acá Bueno Yo les comunico ya Yo les voy a hacer Y yo les voy a hacer Y yo les voy a hacer